Un mensaje de FEMA. Cocinar es la causa principal de incendios en el hogar. Muchos incendios comienzan cuando alguien está friendo. Nunca deje la cocina sin supervisión. Apague las hornillas si ve humo, si la grasa comienza a hervir y cuando no esté. Sea un cocinero seguro. Esté alerta y tenga cuidado con su ropa. Mantenga una zona segura de tres pies alrededor de la estufa. Libre de niños, mascotas o material inflamable. Gire los mangos hacia la parte posterior de la estufa. Mantenga una tapa o bandeja de horno cerca para cubrir la olla en caso de incendio. Para más información, usfa.fema.gov.